Hoy te voy a enseñar cómo cubrir con bordados, rasgaduras y manchas en tu ropa. Espero que te sea útil. Creaciones de alta calidad Lo primero que hacemos es dibujar la silueta de un corazón alrededor de la rasgadura. Luego cruzamos la aguja por este lado y bajamos la puntada hasta la punta del corazón. Después la sacamos en este lado, enseguida la cruzamos junto a la puntada del centro y la sacamos al lado. Luego bajamos y la cruzamos junto a la puntada del centro y la sacamos junto a la puntada anterior. Así continuamos hasta rellenar todo el corazón. De esta manera hemos cubierto esta rasgadura en la ropa. Para cubrir esta mancha, lo primero que hacemos es dibujar un círculo alrededor. Luego pasamos a dibujar cuatro líneas, enseguida dibujamos dos líneas por en medio de las anteriores. Ahora pasamos a bordar. Primero hacemos líneas verticales en el centro con hilo amarillo. Este bordado también lo podemos utilizar para cubrir una rasgadura. Después sacamos la aguja en esta parte y la pasamos una por encima, otra por debajo de las puntadas verticales hasta llegar al otro lado. Luego nos devolvemos cruzándola en sentido contrario. Así continuamos hasta rellenar este lado. Después rellenamos la parte de arriba. Seguido de esto, pasamos a bordar los pétalos. En cada línea hacemos una puntada margarita con hilo rosado. Tratamos de hacerlos todos de igual tamaño. Si quieres ver más contenido y apoyarme, te invito a suscribirte. Es totalmente gratis. Y no olvides activar la campanita para que te informe cuando suba un nuevo video. Este bordado lo podemos hacer con cualquier clase de hilo o con lana. Así nos quedan cubiertas con bordado estas imperfecciones en la ropa. Espero que te haya gustado este video. Muchas gracias. Aquí te dejo estos dos tutoriales. Estoy segura que te van a encantar.